De totalidad de la proposición de ley por la que se establece el sistema competencial en el transporte urbano e interurbano de la región de Murcia, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. El señor Martínez tiene la palabra para presentar la proposición. Buenas tardes otra vez. Señorías, lo primero es dejar clara una reflexión. El Grupo Parlamentario Popular presentará esta y cuantas leyes sean necesarias, si con ellas a lo que contribuimos es a mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Es nuestra obligación. Nosotros la cumplimos hasta el final. Ustedes han hecho dejación de funciones un poco antes, ya están en campaña. Nosotros seguimos a lo nuestro. Y si además… Mire, lo de cara dura ya creo que excede un poco ya el respeto parlamentario que todos debemos de tenernos, señora Retegui. Señora García Retegui, por favor, modere su vocabulario. Continúe, señor Martínez. Aquí, con la única cara que este diputado se presenta, es con la de haber trabajado conjuntamente con el sector, con la de haber trabajado también con su Gobierno, claro que sí, y la de haber trabajado con todas y cada una de las personas a las que afecta esta ley. Y fruto de ello es la presentación esta tarde, para que a nadie le quepa la más mínima duda, por parte del Grupo Parlamentario Popular de la proposición de ley del transporte. Una ley que tiene por objeto determinar el régimen jurídico aplicable al transporte público colectivo de personas en el ámbito territorial de la región de Murcia. Su ámbito de aplicación es a todos los servicios de transporte público colectivo de viajeros por carretera, así como al transporte por plataforma, cuando se desarrollen íntegramente en el territorio de la región de Murcia, sin perjuicio de las competencias de otras Administraciones públicas en la materia. ¿Cuáles son los principios inspiradores de esta ley? En primer lugar, ordenar el marco competencial en materia de transporte público colectivo de personas. En segundo lugar, incrementar la cooperación de los operadores de transporte para lograr la máxima eficacia del sistema de transporte regional. Y, en tercer lugar, la coordinación de los servicios de transporte colectivo, de sus tarifas y cuantos mecanismos sirvan para conseguir una red atractiva de servicios de transporte público. ¿Cuál es el tipo de transporte público colectivo que vamos a regular? Dos ámbitos. En primer lugar, el urbano, cuando sus itinerarios discurran íntegramente por un mismo término municipal. En segundo lugar, interurbano, cuando discurran por el territorio de más de un municipio. También regulamos, valga la redundancia, la regularidad de su prestación, entendiendo ésta como regulares o discreccionales. Y aquí la mayor novedad que introduce esta ley, el transporte a demanda que, posteriormente, les ampliaré y les daré más detalles del mismo. También el uso, si son de uso general, cuando van dirigidos a satisfacer una demanda general, siendo utilizables por cualquier interesado o de uso especial, los que están destinados a servir, exclusivamente a un grupo de usuarios tales como los escolares, los trabajadores, militares o cualquier grupo homogéneo similar. También sobre la infraestructura utilizada, si nos referimos a transporte por carretera, cualquiera que sea la clase o titularidad administrativa de la misma, o de transporte por plataforma o vía con captación de energía, como los tranvías, los trenes, los metros o los trenes-tranvía. Se regula también la competencia en materia de movilidad. Las Administraciones públicas de la región de Murcia, con competencia y responsabilidad en la planificación, adjudicación y gestión de los transportes públicos regulados en la presente ley, son tres, la Administración regional, los municipios, a los que permítanme, en este punto, que agradezca su colaboración en la elaboración de dicha ley y que salude especialmente a una de las personas que más nos ha ayudado en la elaboración de esta ley, como es Joaquín Segado, concejal en el Ayuntamiento de Cartagena, que nos acompaña esta tarde en el hemiciclo. Del mismo modo, también las entidades de derecho público, creadas para cooperar con las anteriores. Señalar y distinguir y hacer la distinción de lo que entendemos por la Administración regional y su función. La comunidad autónoma será la encargada de velar por el correcto funcionamiento de los transportes, garantizando el derecho a la movilidad de los ciudadanos y ejerciendo las funciones de planificación, de ordenación, de coordinación, de control, inspección y sanción, en su caso, de los servicios públicos de viajeros, del que es titular cualquiera que sea el modo en que se gestione. Por otro lado, los municipios que tienen en materia de transporte de viajeros las siguientes competencias, les relato algunas por no aburrirles desde esta tribuna, entre otras, estudiar y planificar la movilidad de sus ciudadanos para incorporarla de forma integrada en su planificación urbanística municipal o otorgar y controlar las licencias o autorizaciones que correspondan a los transportes urbanos de su competencia. ¿Por qué esta ley? ¿Por qué presenta el Grupo Parlamentario Popular esta tarde esta proposición de ley? Le enumeraré algunos de los hitos más importantes que se recogen en la misma. El primero de ellos porque ordena el marco competencial en materia de transporte público colectivo de personas. Definimos la competencia municipal y autonómica, como les decía. Se considera competencia municipal aquel transporte urbano cuyo itinerario se discurra íntegramente por un mismo término municipal y autonómico aquel transporte interurbano cuyos itinerarios discurran por más de un municipio. También definimos competencias. La ley regula la cooperación y coordinación de las Administraciones competentes para lograr la máxima eficacia del sistema de transporte, teniendo como premisa esencial corregir una red atractiva de servicios de transporte público, conseguir una red atractiva de transporte público. Se regula también la figura del transporte a demanda. Esto es algo innovador en nuestra ley, que ya se recoge en otros puntos de Europa y que lo que persigue es optimizar el servicio, ahorrar costes y ser más eficientes de lo que hoy lo estamos siendo en algunas de estas líneas. Líneas que son deficitarias y líneas que necesitaban de la aplicación de nuevas medidas. Nosotros introducimos en la ley el transporte a demanda. Cualquier usuario, todos los usuarios que necesiten transporte público verán atendidas sus demandas, transporte a demanda o on demand, que se diría en el resto de la Unión Europea. Un transporte, insisto, que lo que pretende es eliminar líneas deficitarias y evitar que autocares que transcurren, que discurren por nuestras carreteras, circulen vacíos con el consiguiente perjuicio económico que tiene para las arcas regionales. Y, por tanto, es una medida importante y una de las medidas más novedosas que recoge la presente ley. También definimos las clasificaciones de los transportes públicos colectivos de personas para la comunidad autónoma de la región de Murcia. Y luego establecemos un régimen transitorio que destaca en dos aspectos. Con una primera disposición adicional que adapta las ordenándazas municipales de transporte a lo previsto en la ley que hoy presenta el Grupo Parlamentario Popular. Esto sería del todo imposible, señorías, si no hubiera existido un trabajo previo con los 45 ayuntamientos de la región de Murcia, si no hubiera existido un contacto previo con la consejería y si no hubiéramos trabajado juntos para obtener una ley que presentamos esta tarde y que podemos certificar, que aglutina el apoyo mayoritario del sector, como así lo hace con el apoyo de todos los ayuntamientos. Establecemos un periodo transitorio de doce meses para que esas ordenanzas se adapten a la legislación que la semana que viene, muy probablemente, con el voto afirmativo del Grupo Parlamentario Popular, no sé si del Partido Socialista o de Izquierda Unida, aprobaremos en esta Asamblea Regional. También se introduce una disposición adiccional segunda, referente a la titularidad de los contratos de gestión de servicio público de transporte regular de viajeros de uso general autonómico que discurren íntegramente por el territorio de un término municipal. Y, en último lugar, evitamos un vacío legal en cualquier materia de transportes de viajeros de la región de Murcia, al disponer claramente en su disposición final primera de una cláusula de supletoriedad. Por tanto, señorías, ante lo que estamos es ante una ley que clarifica el transporte en la región de Murcia, una ley demandada por el sector, una ley que beneficia a la sociedad, una ley que va a hacer nuestra prestación de servicios más eficaz, más eficiente, más eficiente y que va a contribuir de manera determinante, y hoy tenemos aquí al consejero de Hacienda, a que nuestras arcas públicas se vean un poco más saneadas, introduciendo figuras como el transporte a demanda, una figura novedosa y una figura que sin duda será copiada muy pronto por el resto de legislaciones autonómicas en la materia. Señorías, esto es la ley del transporte, esta es la ley de la sociedad, esta es la ley del sector y esta es una ley en la que conjuntamente Gobierno, grupo parlamentario y sociedad y sector han trabajado conjuntamente para tener la mejor ley, una ley que hoy inicia su andadura, una ley sobre la que los grupos de oposición podrán presentar enmiendas del mismo modo que los sectores afectados por la misma y como siempre el grupo parlamentario popular estará dispuesto a escuchar sus sugerencias si con ellas mejoramos el texto, que es lo mismo que decir que mejoramos el servicio que damos a todos los murcianos. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, señor Martínez. Para presentar la enmienda a la totalidad formulada por el grupo parlamentario mixto tiene la palabra el señor Pujante. Bueno, desde luego nos vamos a dar un atracón legislativo impresionante el problema va a ser la indigestión la indigestión tremenda que va a pillar el Partido Popular con ese atracón. Yo lanzaría una primera pregunta porque el problema claro voy a tener el problema de que tampoco voy a poder hacer uso de la réplica por la perversidad y el carácter ilógico de esa parte del reglamento. Me voy a preguntar ¿por qué ese furor legislativo ahora, última hora? Yo llevo ocho años aquí en esta Cámara de Diputados y bueno les queda la sensación de verdad que han estado holgazaneando durante ocho años. Prácticamente no han hecho actividad legislativa y ahora repentinamente a un mes menos de un mes de la convocatoria de elecciones les da a ustedes un furor legislativo increíble. Bueno, esa sería la primera pregunta ¿por qué se presenta ahora al final de prisa y corriendo sin las debidas cautelas proposiciones de ley de esta naturaleza y no se han presentado antes? ¿Por qué no se han presentado antes? ¿Por qué se presentan ahora al final? Segunda pregunta ¿por qué se hurta si se quiere enriquecer el texto? Usted dice que bueno que hay que hay un trámite parlamentario posterior me faltaría más que no hubiera un trámite para la presentación de enmiendas aunque no es la primera vez que han hecho abuso y abuso de la mayoría absolutista procedimiento de lectura única sin poder enriquecer el texto ni nada por el estilo? Bueno, en este caso concreto pues bueno pues se plantea esa posibilidad de enmiendas que luego evidentemente pues se pasará el rodillo absolutista y no se aceptará ninguna y se dará la apariencia de que se cumple con los procedimientos legislativos. Bueno, pero la segunda pregunta ¿por qué se hurta la posibilidad de que se enriquezca el texto con las aportaciones del Consejo Económico y Social y con las aportaciones siempre muy útiles y atinadas del Consejo Jurídico? ¿Para qué estamos pagando el Consejo Jurídico? ¿Para que informen de temas menores? ¿O de cuando en cuando? ¿Para eso? Sí, esa sería la pregunta yo creo que pertinente a la que tendrían a la que tendrían que responder. llamar la atención el hecho de que además nuestra comunidad autónoma desde que tiene competencias en materia de transporte desde el año 96 pues no haya hecho nada, no haya legislado nada y ahora de repente pues se planteen ese furor legislativo. En fin, la sensación de que presintiendo la agonía y el fin del sillón pues se intente dejar las cosas lo más atadas posible y establecer las mayores dificultades para que luego pues los que vengan detrás pues tengan dificultades para desatar lo que se haya legislado. Esa es la impresión que da. Temor, pánico, pavor a la ausencia del sillón. Esta proposición de ley a nuestro juicio refleja claramente la incapacidad para abordar un planteamiento global de movilidad sostenible en la región de Murcia y por ende la garantía de accesibilidad de la ciudadanía para poder desplazarse desde entornos urbanos e interurbanos. Únicamente parece elaborado para resolver el conflicto entre la Administración local y la autonomía concretamente y de forma particularizada se hace mención y referencia en la proposición de ley al tranvía de Murcia y desde luego no para mejorar el transporte regional. Mención aparte Mercedía pues una reflexión más detallada y profunda acerca del papel que el tranvía desempeña en Murcia porque solo ahora se da o existe en Murcia. Lo dejaremos para más adelante en las enmiendas parciales ese debate. Por otro lado la comunidad autónoma creó también una figura que es la entidad pública del transporte que se disolvió al poco tiempo la entidad pública del transporte por lo que esta proposición de ley puede ser la consecuencia sin duda alguna de la ineficacia del Gobierno regional para establecer una red integral de transporte en la región de Murcia. En materia de transporte solo se ha recortado y suprimido servicios. El transporte en la región de Murcia no es mejor que antaño es considerablemente peor el transporte incluso si hablamos del transporte de cercanías al que ya hemos hecho referencia más de una ocasión la línea de cercanías que va desde Murcia hasta Ailas y la conexión posterior a Alicante. Hemos hecho referencia a las características y a la calidad de las vías férreas y hemos hecho referencia a las características y a la calidad de los vagones y también de las cabezas de los motores de dicho transporte. Y también hemos hecho referencia más de una ocasión a la necesidad de un transporte que cohesione y vertebre la región de Murcia y también que nos conecte con el centro y en este sentido pues la tan demandada de manera reiterada variante de camarillas pues ha quedado siempre en el olvido. Ya sé que eso no es objeto de la ley y que es una cuestión que se tiene que resolver en el ámbito estatal pero la demanda como tal es pertinente plantearla. Como es pertinente también plantear que se han hecho esfuerzos presupuestarios considerables en obras y en infraestructuras que no son en absoluto necesarias ni imprescindibles y que además se han tenido que socializar sus pérdidas. Ya he hecho referencia en varias ocasiones y no me hartaré jamás de hacerlo porque duele y duele mucho duele mucho ese aeropuerto sin aviones por el que estamos pagando cada día 22.000 euros en intereses y eso también forma parte del transporte como también la autopista de peaje Cartagena-Vera que también se ha socializado sus pérdidas dentro de ese banco malo de las autopistas estatales. Pues ahí tenemos otro ejemplo de esfuerzo presupuestario de esfuerzo en infraestructura total y absolutamente innecesario y sin embargo la vertebración y conexión de la región de Murcia pues no ha quedado suficientemente garantizada. Esta proposición de ley obvia todo lo relativo al impulso de políticas de movilidad sostenible que incluyan objetivos para incrementar el uso del transporte público y de los medios no motorizados en el transporte de personas la bicicleta fundamentalmente y del ferrocarril de mercancías. No establece ni una sola medida para racionalizar las inversiones en infraestructuras y servicios supeditándolas a criterios de ahorro y eficiencia energética de viabilidad económica social y medioambiental y no como hasta ahora respondiendo únicamente a intereses de promotores que nos han llevado a autopistas vacías como la de Cartagena Vera a la que he hecho referencia y a aeropuertos sin aviones pagados eso sí por la ciudadanía de la región de Murcia. Tampoco se refleja en esta proposición de ley cómo garantizar el interés social el carácter de servicio público y la necesidad de cohesión para el territorio desde la Administración así como la propia garantía del transporte en condiciones de igualdad se viva donde se viva hay que garantizarlo y el criterio al que se ha hecho referencia el criterio de la demanda puede ser un criterio a tener en cuenta pero no puede ser único y exclusivo el criterio hay interés social que puede y debe prevalecer en algunos casos si estamos hablando de zonas alejadas zonas rurales que necesitan una garantía de transporte público habrá que aunque sea aunque sea teniendo en cuenta también ese otro criterio pero habrá que garantizar que al menos puedan tener algún tipo de comunicación y conexión en más de una ocasión he hecho referencia aquí yo y ahí sí que se podía hacer un estudio de demanda interesante para resolver ese problema la inexistencia de una conexión directa entre la tercera ciudad de la región Lorca y la segunda ciudad de la región Cartagena donde hay una universidad politécnica y donde hay muchos estudiantes no solo de Lorca sino también de la comarca del Guadalentín que vienen a Cartagena por tanto ese es un problema todavía sin duda alguna sin resolver ni una sola referencia a criterios ambientales no se menciona en absoluto la planificación de nuevas infraestructuras no solo en función de la demanda de viajes a la que se hace mención en el texto sino teniendo presentes externalidades también y elementos que también hay que considerar como la contaminación atmosférica y acústica el impacto paisajístico las repercusiones en la salud pública la accidentabilidad la pérdida de horas por la congestión del tráfico o la monopolización del espacio público por parte del vehículo privado del coche todos esos elementos no se han tenido en cuenta no ha sido por tanto no es por tanto una proposición de ley en la que realmente se regule el transporte urbano interurbano de la región de Murcia en el que se dé un impulso para que eso sea posible ni es en consecuencia tampoco tampoco ambiciosa al respecto por ese motivo presentamos esta enmienda a la totalidad de no alugar a deliberar para que efectivamente y tenemos un consejero por lo menos que haga algo que presente el consejero pues un proyecto de ley lo digo porque aquí el trabajo se lo están haciendo el grupo parlamentario popular y usted pues no sé recién elegido por muy poco tiempo y encima de todo de brazos cruzados pues trabaje que trabaje usted presente un proyecto un proyecto de ley que se someta al criterio del consejo jurídico y el consejo económico y social y no mande a hacer los deberes al grupo parlamentario popular nada más y muchas gracias gracias señor Cujante es el turno del grupo socialista señor López si lo sé no cumplo año buenas tardes otra vez bien señorías bueno pues debatimos otra proposición de ley del grupo parlamentario popular que debería haber sido de nuevo reitero un proyecto de ley por la materia que trata y de nuevo pues de esa manera en la que con mucha con mucha voluntad que podamos tener con mucha voluntad que tenemos de trabajar y de seguir aportando pues la verdad es que nos lo están haciendo ustedes muy difícil y ya se lo dije en la comparecencia que tuve con el consejero la última vez que trabajar que trabajar y poder desarrollar nuestro trabajo en este momento es en un momento de trampa de trampa a la democracia porque las leyes que se van a aprobar con su mayoría legítima que yo no podré discutir tienen calado suficiente para que procediéramos de otra manera se ha hablado aquí de Montesquieu hoy y es verdad que si Montesquieu levantará la cabeza pues diría que aquí el legislativo y el ejecutivo se confunden de forma absolutamente imposible de entender yo les pregunto y aprovechando que tengo hoy la suerte de tener al presidente del consejo de gobierno y algunos consejeros pues yo me puedo dirigir con libertad a los técnicos de la consejería de cualquiera de sus consejerías para que al grupo parlamentario socialista le hagan una ley si yo me puedo dirigir por supuesto al señor consejero como primera persona para que me configure que me haga a mí el texto de la ley porque yo yo creo que eso no es posible yo creo que eso no es posible y ojo advierto de un uso irregular de los medios de la administración pública para un grupo parlamentario el gobierno señor consejero por supuesto que usted con sus técnicos y con su consejería con toda legitimidad para presentar un decreto para presentar un proyecto de ley que le vamos a decir pero pero el grupo parlamentario popular perdonen ¿quién gobierna aquí? por lo tanto yo advierto porque hoy volvemos a este debate absolutamente absurdo de proposiciones de ley que son leyes del gobierno donde se da la se da la enhorabuena y se agradece el trabajo de los técnicos de la consejería entonces miren yo sinceramente ya lo dije el otro día por favor revisen esto porque advierto del uso irregular de los medios públicos y de una forma absolutamente descarada dicho aquí en el parlamento regional en fin una proposición de ley dicen que debatamos pero debatir proposiciones de ley como una ley del suelo como esta del transporte como la ley de vivienda como la anterior ley del transporte como la ley de protección del medio ambiente en días en cuatro o cinco días claro ¿qué debate serio podemos tener así? es un abuso además saben ustedes que esto no está bien hecho ustedes ustedes saben que esto es un disparate ustedes miren a ver qué dicen los ciudadanos en mayo yo respetaré a los ciudadanos pero ustedes necesitan pasar un tiempo en la oposición porque esto no es justo y ustedes lo saben no hemos tenido nunca ningún problema en trabajar para aportar pero así no es posible no es posible esta proposición de ley después de 19 años de una sentencia del Tribunal Constitucional ahora le da a usted por correr 19 años después de que el Tribunal Constitucional dijera que efectivamente la ley orgánica del transporte se mete en competencias autonómicas y por tanto son las autonomías las que tienen que definir el marco competencial para el transporte público urbano interurbano de cualquier comunidad autónoma 16, 19 años después de esta manera de la que estoy hablando que es absolutamente impresentable en una legislatura en la que ustedes solamente pueden consignar el fracaso de su gestión política en materia de transporte público ahora ustedes vienen a reinventarse a hablar aquí de competencias y hablando de pero vamos a ver si ustedes han fracasado estrepitosamente si había el chiringuito público del transporte perdón la entidad pública del transporte que es un fracaso absoluto que no coordinó ni planificó en la que se invirtió dinero público que lo único que hizo fue al final recortar servicios claro se han perdido en los últimos siete años cuatro millones de viajeros solamente en autobús en la región de Murcia pero ¿por qué se han perdido? ¿porque la ciudadanía no quiere coger el transporte público o no lo necesita? no pues porque es un transporte público absolutamente fracasado que no da el servicio necesario esto no lo digo yo esto lo pregunten ustedes en cualquier parte de la región de Murcia tarde y mal sin información miren van ustedes de tal manera arrasando con la democracia parlamentaria que ni siquiera este diputado tiene hoy posibilidad de acceder al dosier legislativo que la asamblea regional tiene que preparar al menos para que podamos leer para que podamos estudiar las cosas y no lo estoy haciendo en una crítica a esta cámara que seguramente estarán desbordados pero miren eso no es nuestra responsabilidad con qué trabajamos con el rodillo esto no es presentable de ninguna manera miren no lo digo yo lo dice la organización de consumidores y usuarios en su informe hay grupos de población como los jóvenes y los más mayores que en gran parte estudiantes y pensionistas que se sirven más habitualmente de autobuses metros y trenes que existe una correspondencia entre el menor poder adquisitivo de las personas y el uso preferente del transporte público lo que significa que no solo es necesario un buen sistema sino que lo emplean muchas personas que no cuentan con alternativas por lo que ha de ser adecuado a su renta primera cuestión la evolución del transporte en autobús en la región de Murcia personas que piensan que ha empeorado en los últimos tres años el 51% de los encuestados el 42% piensan que ha empeorado el autobús interurbano el 73% demanda más cobertura en la red de Murcia hablo de Murcia señorías el 49% de los murcianos reclaman más confort en los trenes somos los penúltimos en el grado de satisfacción del transporte de cercanías ferroviarias lo dice la organización de consumidores y usuarios no lo dice el grupo parlamentar socialista mire esto lo dice la OCU lo pueden ustedes creer o no yo no tengo por qué dudar de la organización de consumidores y usuarios pero precisamente de lo que hablo es de esto una ley como esta necesita señorías de informes de estadísticas el transporte público si tiene que satisfacer necesidades hay que conocer dónde están las necesidades hay que tener una encuesta hay que tener una auditoría del transporte público hay que conocer dónde están las necesidades de los ciudadanos cómo podemos pronunciarnos sobre algo que no conocemos esa es la trampa a la que ustedes nos quieren llevar y en definitiva efectivamente coincido con el señor Pujante una ley para intentar arreglar el problema de las peleas de toda la legislatura esas peleas vergonzosas de las que han sido paganos los ciudadanos entre Valcárcel Cámara Partido Popular en la región Partido Popular en Murcia discriminando a millones a cientos de miles de personas en las pedanías del municipio de Murcia sin contemplar ningún tipo de necesidades a los ciudadanos miren en la ley los principios de la ley son los de la ley de la proposición de la ley del Partido Popular marco competencial cooperación con los operadores y coordinación de los servicios de transporte de transporte colectivo ni una sola referencia en los principios de la ley a las necesidades de transporte de los ciudadanos de la región de Murcia ni una cuando les digo hay legislación en esta materia no lo reconozco que la mayoría de las comunidades autónomas tiene una legislación en esta materia es cierto lo que pasa que le hicieron en el año 2003 año 96 2003 2015 ahora ustedes con esta necesidad de hacer leyes pero pero en esas leyes autonómicas en esos principios si están los ciudadanos ustedes los ciudadanos esto es una cuestión de arreglar las competencias para ver si arreglamos el problema que tiene Miguel Ángel Cámara en el Ayuntamiento de Murcia haber sido una vez la adbus se queda o no se queda en el Ayuntamiento de Murcia no tienen ustedes que estar subvencionando el desastre que están ustedes subvencionando el desastre el desastre y por tanto es increíble que se presente una proposición de ley que pretende resolver no sabemos que es sin hacer ninguna referencia a los ciudadanos la ley señorías podemos hasta entender que es necesaria no entraremos a discutir la necesidad o no insisto sé que hay sabemos que hay leyes desde el año 2003 además vamos siempre a remolque en estas cuestiones la ley de vivienda igual la ley de transporte igual de todo signo político no le diremos que no sea necesaria pero una ley seria una ley como les decía informada con información con datos con estadísticas que definan un marco autonómico que puedan establecer una verdadera ordenación planificada en la ley entre las comunidades autónomas y los municipios de la región de Murcia en donde definamos las entidades metropolitanas que en la región de Murcia es necesario porque núcleos de población como Murcia necesitan una ordenación del transporte en esa línea de entidades metropolitanas con información con participación de los ciudadanos ¿por qué no? con un transporte público y una ley que incluya todos los transportes públicos de la región de Murcia el autobús el tranvía los ferrocarriles miren hemos hecho una ley del taxi que la mayoría de estas legislaciones del año 2003 en esas legislaciones ya se contemplaba también el taxi dentro de la misma porque es un medio de transporte público es una forma de no tener una legislación dispersa y seguridad jurídica a la hora de prestación del transporte público si es que esto es simplemente de sentido común y está absolutamente en contra de las prisas que ustedes tienen termino termino presidente dispone de tiempo señor López puesto que a continuación estaría el turno de fijación de posición gracias presidente termino les decía estas son las líneas que nos parecería vamos a intentar hacer algunas aportaciones a la ley en este sentido para ver si somos capaces de dotar a esta ley de un contenido que tenga que ver con las necesidades de los ciudadanos la financiación del transporte público nada se dice tampoco sobre un procedimiento de inspección infracción y sanción en esta materia de transporte que también da seguridad y protección a los ciudadanos nada más muchas gracias muchas gracias señor López señor Pujante es turno ¿qué le voy a replicar? ¿qué le voy a replicar a usted señor portavoz del Partido Popular? si no le he podido escuchar pues me tendré que fastidiar me tendré que tendré que inventarme tendré que suponer qué es lo que me va a decir porque no le puedo replicar una de las cosas absurdas que vuelvo nuevamente a poner de manifiesto kafkiano totalmente pero bueno en fin resumamos y simplifiquemos este teatro y esta pantomima para abordar los problemas que tiene el transporte en la región de Murcia transporte público hay que conocerlos y no solo conocerlos teóricamente hay que vivirlos cuando ustedes cuando ustedes comprueben en primera persona comprueben auténticamente lo que supone irse desde Cartagena a Murcia lo que supone irse desde Murcia por tren de cercanías hasta Ailas cuando ustedes intenten comunicarse por transporte público con el noroeste con el altiplano y con algunas pedanías que son muy pobladas entonces comprenderán verdaderamente con las pedanías de Murcia comprenderán verdaderamente el problema pero claro para eso tendrán que bajarse del Audi o del BMW y ese es el problema que no comprenden el transporte no comprenden los problemas del transporte público porque están siempre montados o en el Audi o en el BMW y ese es el problema de fondo Gracias señor Cujante señor Martínez señor Martínez turno disculpe señorías que ya le tocaba al señor Roque somos los últimos somos los peores en la región el transporte no funciona y la solución cuál es no hagamos nada porque hoy que traemos una ley precisamente para solucionar problemas la oposición nos dice que la ley no vale es más dice que no es el momento oigan cuál es el momento yo creo que hasta el día 28 27 26 no sé 24 termina el periodo ya se declara inávit tenemos la obligación de realizar nuestro trabajo y nuestro trabajo es el que hoy estamos haciendo otros insisto han hecho dejación de funciones dice el señor López Montesquieu si levantara la cabeza Montesquieu sabe lo que decía Alfonso Guerra pero ustedes sabían lo que decía Alfonso Guerra que seguirá diciendo que seguirá diciendo Montesquieu ha muerto eso decía Alfonso Guerra a la hora de gobernar con el Partido Socialista y hoy el señor López en una reinvención del socialismo murciano nos viene a decir al Grupo Parlamentario Popular que no respetamos a Montesquieu Montesquieu el de la separación de poderes judicial legislativo y ejecutivo el PSOE casi nada señorías habla de que nos hace falta pasar tiempo en la oposición hombre algunos lo pasamos ya yo estuve tres años en la oposición y sé cómo gobiernan ustedes señor López y ya hubiera querido yo un gobierno del Partido Popular y no el gobierno socialista que tuve en Santomera ya le digo yo que ya me hubiera gustado sobre lo que es la democracia señorías guardemos un poco las formas están excitados sobre las bromas en la tribuna yo le recomendaría que bueno que las perfilara o por lo menos las ensayara con su grupo ha intentado hablar del chiringuito de la EPT parece que no se han reído mucho sus compañeros ni tan siquiera le han hecho aplausos yo creo que hay que elevar más el debate hablar del chiringuito en la tribuna parece poco serio sobre todo cuando estamos hablando de la aprobación de una proposición de ley señor Pujante mire muchas críticas igual que el señor López pero ninguna sobre la ley en cuestión porque de lo que están hablando es de otra cosa que no es la que hoy aprobamos aprobamos en esta cámara hoy hablamos de una delimitación competencial de una ley eminentemente técnica lo que ustedes pretenden que corrijamos es o se corrige a través de una ley de movilidad sobre la que me consta que está trabajando el gobierno proyecto de ley porque otra cosa no pero esta tarde aquí en la asamblea regional de delimitación competencial de proyectos de proposiciones y de funciones del gobierno y de los grupos parlamentarios hemos hablado un rato ustedes de la ley muy poquito nada aportaciones cero eso sí sobre si es una proposición la elaboran los técnicos la elaboran el gobierno señor López le invito a que repase mi intervención y me diga cuando he hablado yo voy terminando señor presidente le invito a que me diga a que me diga usted en qué momento he hablado yo de que esta ley la han hecho los técnicos o nosotros hemos hablado con los técnicos le invito a que repase el diario de sesiones yo no lo he dicho porque no ha sido así señor López el consejero no ha intervenido señor Víctor cumpla su compromiso cumplo mi compromiso aclarando en último término una duda que le surgía al señor Pujante que la hacía en tono de afirmación pero yo quiero creer que la hacía en el sentido de la duda transporte a demanda transporte a demanda señor Pujante precisamente lo que evita es que ningún ciudadano de esta región se encuentre desatendido porque lo que garantiza es que cualquier usuario de esta región cuando llame tendrá transporte y le digo sea del punto que sea incluido el autobús del 36 ¿sabe cuál es ese? el que va de Santomera a Murcia el que cojo yo yo no voy en Audi yo también voy en autobús no utilice eso porque aquí hay mucha gente que también utiliza el transporte público señorías vamos a votar guarden silencio se somete a votación la enmienda a la totalidad formulada por el grupo parlamentario mixto votos a favor votos en contra 27 abstenciones puesto que la enmienda ha sido rechazada la tramitación de la proposición de ley continuará en comisión el señor Pujante me pide turno de explicación de voto muchas gracias señor presidente he votado que sí a la enmienda de no lugar a deliberar precisamente gracias al refuerzo argumentativo que ha dado el portador del grupo parlamentario popular al reconocer que se trata de una ley eminentemente técnica precisamente el hecho de que sea una ley eminentemente técnica de naturaleza técnica hace más razonable que sea presentada como proyecto de ley y en consecuencia sometida precisamente por el carácter técnico que tiene y se ha reconocido que sea sometida al informe del consejo jurídico por tanto se ha delatado el propio grupo parlamentario popular y por ese motivo pues se refuerza aún más el argumento de que efectivamente de que efectivamente lo procedente era que no se no se deliberase en torno a esa proposición de ley sino que se tramite como proyecto de ley o en su caso como decreto de ley por parte del gobierno muchas gracias gracias señor Pujante señor López señor Martínez señor presidente el grupo parlamentario popular ha votado a favor de esta proposición de ley porque entendemos que era necesaria para delimitar las competencias en materia de transporte en nuestra región hemos votado que sí porque introduce nuevas figuras como el transporte a demanda y hemos votado que sí a favor de que siga tramitándose la ley del transporte en la región de Murcia porque cuando leímos los diputados el manual del buen diputado no había ningún apartado en donde dijera que había que eludir la elaboración de proposiciones de ley que incluyeran propuestas técnicas señor Pujante por tanto cumplimos con nuestra función facilitamos un mejor servicio a los ciudadanos y aprobamos la ley del transporte de la región de Murcia gracias señor Martínez se levanta la sesión gracias gracias